El tiempo pasa y, pues bueno, en el año tenemos actividades de todo. Y ya hemos llegado ya a estas fechas que luego todos, todos celebramos, de una y otra manera. Y mañana ya, miércoles es, pero ¿cómo? ¿Cómo celebraremos? ¿Cómo llevaremos a cabo precisamente, pues, estas costumbres, las misas, la forma de hacer o llevar a cabo tomar la ceniza y Semana Santa? Para ello, le agradezco, le agradezco, le habré aceptado la invitación al Padre Javier García Barragán, responsable de la liturgia de la diócesis de Morelia. Padre, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Buen día. Muy bien, don José. Gracias por invitarnos a 90 grados. Padre, pues, tenemos un enemigo mundial que en estos momentos enfrentamos, que es precisamente esta pandemia, este coronavirus, el COVID-19. Pero, y tenemos también una fe y costumbres en este sentido. Año con año, la Semana Santa. El miércoles, que es el primero, que ya está próximo, unas horas prácticamente, que es tomar ceniza. ¿Cómo se llevarán a cabo? ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos tomar en un determinado momento ceniza? ¿Y cómo hacer, continuar con estas prácticas y costumbres, Padre? Muy bien. Pues, como es una traición muy popular, la precaución que debemos de tener es no fomentar las aglomeraciones. Por tanto, es decir, bueno, se han procurado varias iniciativas. Unas es, pues, desde las puertas o en bolsitas de plástico dar la ceniza para que la misma gente lo haga. La congregación del culto divino y los sacramentos nos mandó ya, pues, a nivel mundial unas recomendaciones. La primera, pues, es eso, es decir, evitar las aglomeraciones, también, este, no tocar, ¿sí? Y evitar también que haya, por este motivo, pues, contagios. Por tanto, es decir, se modifica el rito de la imposición de ceniza en este año. Es decir, ya antes, bueno, pues, era la celebración, se hacía la bendición de la ceniza y se iba colocando uno por uno. Y, a veces, pues, también, aunque el ceremonial de los obispos dice que debe ser sobre la cabeza, no faltaba quien ponía, pues, una cruz en la frente. Es decir, allí es donde hay más riesgo de contagio. Entonces, ahora, definitivamente, es decir, la forma de recibir la ceniza es sobre la cabeza y sin decir absolutamente nada. Como originalmente se había hecho, en el pasado. Era lo que se hacía. Entonces, es decir, bueno, sin decir absolutamente nada, porque ya desde un principio el sacerdote va a decir las frases que comúnmente se dicen. Arrepiéntete y cree en el evangelio o recuerda que eres polvo y el polvo ha de volver. Pero ya lo dice una vez y ya después ya solamente es ir dejando caer la ceniza. Una vez que ha bendecido la ceniza, pues, ya se pone el cubrebocas y se acerca, junto con los ministros, pues, para colocar la ceniza. Es lo que se nos manda. También, es decir, sabemos que es un sacramental. Y un sacramental, pues, sí es un signo. Igual que un sacramento, es un signo visible de algo que se hace invisiblemente. ¿Qué significa recibir la ceniza? Pues, ante todo, es el compromiso de conversión. La ceniza, pues, siempre en la Sagrada Escritura nos habla de que es precisamente un signo penitencial. Es decir, recordar de dónde hemos sido sacados. Pues, del polvo. Entonces, ¿de dónde viene la soberbia, el orgullo? Pues, nada. Es decir, es la humus, el humillarse. Es decir, entonces es lo que se nos pide ahora recordar. No tenemos nada en que ensobervecernos. Y, por tanto, decir, bueno, pues, el colocar la ceniza es recordar que no hacemos todo bien. Que nos equivocamos, que hacemos daño, que lastimamos, que pecamos. Y entonces, dicen, el recibir la ceniza es decir, me comprometo a cambiar durante estos 40 días, aumentando el tiempo de oración, siendo más caritativo con mis hermanos y también dominando mis impulsos. Que es la penitencia. Es decir, el Papa Pablo VI, ya desde 1966, cambió precisamente lo que es esta normas de penitencia. Es decir, bajó un poquito el nivel. Es decir, bueno, antes, el miércoles de ceniza, no solamente es recibir la ceniza, es también día de ayuno y de abstinencia. Es decir, es ayuno a los que ya tienen más de 14 años y menos de 65. Es decir, y la abstinencia de comer carne, es decir, aquella carne que no haya sido desangrada la víctima. Porque a veces pensamos que es cuestión del color. Dices, pues no, no es cuestión del color, sino la forma de sacrificar la víctima para poderla comer. Entonces, bueno, la carne de pollo es blanca o la de la iguana. Es decir, bueno, son blancas igual que la del conejo. Pero también son sacrificadas, también hay sangre. Exacto. Es la inmolación. Entonces, lo que se trata es de no comer carne inmolada. Es sin sangre. Es lo que es la inmolación. Y también decir, bueno, pues, ¿qué es el ayuno? Dicen, bueno, el ayuno también es solamente una comida. No nos quita que podamos comer un poquito en la mañana y un poquito en la tarde. Las personas enfermas, diabéticos y eso decir, pues no están exentos. Pero sí, a veces decir, bueno, pues no entendemos. Nosotros pensamos que hasta las 12 del mediodía y ya podemos después comer todo lo que sea. No. Es decir, la idea es pasar hambre y hay que tener una sola comida. Por tanto, decir, recibir la ceniza nos compromete a que estos 40 días vamos a cambiar de vida. Y decir, y ahora, pues, si no podemos ir porque tenemos peligro de contagio o somos gente vulnerable, decir, pues, se les pide. Somos seres humanos. Claro, se les pide que se queden en casa. Sí, no es necesario. Más es la actitud del corazón que el mero rito de recibir la ceniza. Las otras opciones, como le comentaba, pues sí, también se van a dar bolsitas, sobrecitos, para que lleven la ceniza. Pero no olvidemos... Y cada quien se lo aplique, se autoaplique la ceniza. Sí. Y hay también algunos subsidios que se están mandando por las distintas diócesis. Nosotros de aquí, desde la Comisión Diosesana de Liturgia, pues, hemos enviado también cómo suplir el recibir el rito o el sacramental de recibir la ceniza. Es decir, pues, es la reflexión de la Palabra de Dios. Es saber lo que han dicho, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, o lo que está el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma 2021. Es decir, bueno, hay que reflexionar en eso, hay que conocerlo y hay que convertirnos. Eso es, al final, lo que tenemos que hacer. Recibir la ceniza es un compromiso de conversión. Si recibimos la ceniza, pero no nos convertimos, pues, ¿qué sentido tiene? Y si no recibimos la ceniza, pero nos convertimos, ¿qué será más efectivo? Pues, mejor la conversión. Entonces, y bueno, realmente esto se nos invita en esta ocasión para evitar, precisamente, aglomeraciones, para evitar posibles contagios. Es decir, y sobre todo eso, es decir, no se deja que cada quien toque la ceniza porque quizás hay más riesgo. Por eso, mejor se prefiere que haya un ministro que, sin decir nada, ponga la ceniza en la cabeza y, para los que están en casa que no pueden ir, pues, también, darles un sobrecito, una bolsita con la ceniza para que ellos se la pongan, pero siempre pensando en esto. Padre, ¿en dónde pueden adquirir la ceniza, entonces? ¿En cada una de las iglesias o cómo lo hacen? Así, hacer aglomeramientos. Exacto. Sí, es, yo creo que ahí... Respetando, haciendo filas, respetando distancia y demás. De ahí, yo creo que también es, pues, la organización de cada una de las parroquias, de cada una de las iglesias de la diócesis. Y de, así que, es decir, es, ¿qué es lo más factible? Pues, yo creo que en las puertas, ¿sí? Para que la gente no entre y no se haga la aglomeración, es decir, mejor en las puertas, ¿sí? Es decir, en las puertas se ponen los ministros, mucha gente, lo único que va es eso, es decir, porque muchos salen del trabajo solamente para recibir la ceniza y vuelven. Entonces, no pueden estar en las celebraciones. También estarán los horarios de las celebraciones para la gente que no solamente quiera recibir la ceniza, sino que también vaya a estar en la celebración. Pueden entrar, hacer un poquito de oración, estar el Santísimo expuesto y fuera de los horarios de las celebraciones. Pero yo creo que lo ideal sería que en las puertas de la iglesia pasaran a recibir la ceniza y si no lo suplieran precisamente por esta reflexión de la palabra de Dios. Y en estas fechas, precisamente, de Semana Santa, Padre, ¿habrá misas? Son, se está ahora mismo, ya desde el año pasado, la congregación del culto divino, las disciplinas de los sacramentos, decir, bueno, nos dio unas normas, precisamente, cambia, cambia. Porque, por ejemplo, cuando empezamos el Domingo de Ramos, ¿sí? El Domingo de Ramos, dicen, bueno, pues antes se hacían las procesiones y se pasaba de una iglesia a otra. Y, pues, era la aglomeración de la gente. Ya desde el año pasado se pidió que no se hiciera esta forma. Hay tres, cuatro formas de hacer la procesión de Ramos. Se nos propone la forma más sencilla, que es precisamente la de dentro de la iglesia, en un recorrido corto, con la bendición de los Ramos y simplemente decir la liturgia de ese día, pero evitando, precisamente, la acumulación de gente. Porque, efectivamente, el año pasado sí pudimos ver en algunos lugares, en algunas iglesias, la bendición de los Ramos, la bendición de las Palmas. Y, este, y sí hay gente, o sea, sí se aglomera gente. Eso no lo quitan. Nuestro país tiene fe. Y, pues, bueno. Sí, pero también es una oportunidad para también cambiar nuestra forma de decir, bueno, pues, a ver, ¿qué puedo hacer? Sin arriesgarme, ¿sí? Sin poner en peligro mi salud y la salud de los demás. Yo recuerdo que incluso por ahí se había dicho, se lo había recomendado, y se estuvo haciendo en algunas ocasiones, no sé, la iglesia a través de las redes sociales. Las Misas. Sí. Y se hará ir. Se seguirá, seguirá, y se sigue haciendo, y precisamente esa es la opción también. También seguimos, este, con la dispensa de la asistencia a los domingos a misa, sobre todo para la gente más vulnerable. Es decir, no queremos que se expongan. Es decir, tampoco les podemos quitar que vayan, ¿sí? Pero precisamente también cumpliendo con el aforo permitido, que es una cuarta parte de lo que es la capacidad de la iglesia. También para mantener la distancia con el tapete sanitizante, con la, el gel, todas las medias sanitarias. Y realmente decir, bueno, pues uno confía en que, yo creo que la iglesia es el lugar menos expuesto para contagiarnos. Creo que hay otros sitios donde corremos más riesgo, y a veces lo hacemos sin precaución. Padre, entonces no habrá, valga la ceniza, no se aplicará la ceniza en este caso a las iglesias, los sacerdotes no, no se pondrán en riesgo en ese sentido, ni pondrán en riesgo tampoco a los fieles, sino les darán la ceniza en bolsitas, en las entradas, que es lo recomendable de las mismas, de las propias iglesias. Sí, habrá pues también para los que ya quieran recibirla, pero sobre todo las bolsitas es para los que se lo tengan que llevar a los enfermos. Los que van ya ahí, si habrá ministros y estaremos en distintos horarios, es decir, imponiendo ceniza en la catedral, por ejemplo, es decir, bueno, se estarán también algunos seminaristas, y intentando precisamente evitar la aglomeración, haciendo fluir. Y aplicarla va a ser como se hacía en la parte superior de la cabeza, y jamás ya no en el aplicarla tocando pues a la persona. Exacto, ahora se trata evitar todo contacto, y hasta decir, o sea, ni siquiera hay que decir arrepiéntete y creen en el evangelio, simplemente se deja caer la ceniza y ya está. Padre, ¿alguna recomendación a la sociedad, al pueblo? Pues, seguirnos cuidando y sobre todo decir, bueno, yo creo que Dios siempre nos da la oportunidad de ir creciendo, de ir mejorando. Es decir, y esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, decir, bueno, pues también nos ha mostrado la falta de afecto, la falta de relación, la falta de preocupación de unos por otros, y yo creo que también es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar la salud, a valorar la vida, y a mostrar nuestro afecto y cariño a las personas que tenemos alrededor. Y desde luego, pues también confiando en Dios, es decir, no todo el que se contagia del virus va a morir, si muchos lo han superado, es decir, y eso es también una esperanza, es decir, hay un dicho que dicen, no se muere el que le toca, no se muere el que... ¡Ay! Ahora sí que ya me chanflíe, dicen. Yo no lo recuerdo, yo no lo recuerdo. Dicen, al que no le toca, aunque se ponga, y al que le toca, aunque se quite, aunque se quite, entonces, bueno, también confiar, pero también no ser temerarios, hay que cuidarnos. Sí, pero yo creo que sin agobios, porque yo creo que hay mucha gente que se está enfermando por ya estrés. Y luego a veces la irresponsabilidad, y por supuesto es el estrés, el encierro, y muchas cuestiones. Padre, ¿algo más que agregar? Pues nada, desear que tengamos una buena cuaresma 2021, y sobre todo, pues que vivamos esa conversión que se nos propone en esta cuaresma 2021. Pues muchísimas, muchísimas gracias Padre por haber aceptado la invitación, y hablarnos de verdad de esto, de este tema de interés para todos, porque pues estamos precisamente ya, en estos días, mañana, mañana miércoles de ceniza, ya escuchó usted, cómo puede tomar la ceniza, cómo puede hacerlo para cuidar también de la salud. Por supuesto, le agradecemos al Padre, al Padre Javier García Barragán, responsable de la liturgia de la diócesis de Morelia, por haber aceptado la invitación de hablarnos de este tema, repito, de interés para toda la sociedad.